También la verdad que, bueno, aprovechando esta semanita que se atrasó el torneo y bueno, siempre es bueno seguir sumando trabajo, fundamentalmente porque es un equipo donde ha llegado mucha gente nueva, inclusive, bueno, Ángel también, el técnico recién ha llegado, tenemos que agarrar rápido la idea que él pretende, que tiene, así que bueno, aprovechando cada momento para seguir mejorando y creciendo. ¿Qué tal la idea comiso? ¿Qué es lo principal que has visto en esta idea? Bueno, yo a Ángel ya lo conocía en su momento cuando trabajamos junto en Vallejo, si bien era otro tipo de plantel, hoy lo que nos pide es que seamos un equipo que salga a proponer indistintamente el escenario donde nos toque, que asumamos el protagonismo y bueno, partiendo de eso, después en ser un equipo intenso en todo momento, un equipo compacto y que bueno, de a poquito estamos trabajando esas cuestiones para las coordinaciones por línea, la zona de campo donde pretende presionar, donde el equipo por momento lo puede hacer en presión alta, presión en nuestro campo, así que bueno, todas las matices que se pueden presentar dentro del juego, él tiene una idea y bueno, tratar de que la podamos llegar a cabo de la mejor manera. Un buen volumen ofensivo se vio en la presentación, por ejemplo, Pacheco, con sus características, desbordando, Gaona que entró bien, lo de Cristo fue de Olivares, o sea, una delantera interesante también, ¿no? Sí, 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 han llegado chicos ya con cierta trayectoria y que vinieron a jerarquizar el equipo, detrás de ellos también hay juveniles y chicos que están para dar el salto, para ganarse un nombre en el fútbol y bueno, creo que esa conjunción también le cae bien al técnico que también le gusta trabajar con los más chicos y bueno, tratamos de que, esperemos de que este año ese crecimiento sea beneficioso para todos y fundamentalmente que podamos poner a Muni en los lugares donde se merece por historia, por trayectoria y que el año pasado también habíamos tenido un buen arranque, no lo pudimos sostener y bueno, esperemos que este año podamos ser más regulares en ese aspecto y poder regalarle a la gente que nos acompañó el año pasado, que seguramente nos va a acompañar este año, poder regalarle alegrías y como te decía recién, poner a Muni en los lugares de protagonismo que merece estar en la institución. Es importante ganar hasta los amistosos, ¿no? Y lo han hecho contra Cantoblado ya en dos oportunidades. Sí, 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 algo que el técnico lo transmite en todo momento, nosotros lo hemos hablado acostumbrarse a ganar te ayuda a que en momentos difíciles tenga la paciencia, la tranquilidad de saber que en algún momento vas a convertir y estamos en busca de eso también de acostumbrarnos a eso, a que en algún momento una vamos a tener, que la tenemos que convertir. Un giro.